y no moleste mucho nada yo me pongo si 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 me hincho roba balones hermano que estoy haciendo que estoy haciendo claro los arquetipos los arquetipos para aquí tengo lo de que estoy todo fuerte todo el rato tengo yo la cámara bugueado es que se ve raro se ve en cuenca no es por el campo no también estaba dándole a algo súper cerca que se me hace raro tío nada la rasa pito fina y la buena era bueno bueno vamos pero petez cabrón vete pa la banda ojo le va a hacer lo que me ha hecho vale no y la robo Me pongo por detrás de mi cama No, porque soy yo No, porque soy yo Es pedrista No, 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 espérate No, es que no No hagas eso, no hagas eso No hagas mierda, ¿no? No, de cariño Bueno, espérate que las del marido se encuentran lejos Es que yo me lo he hecho realista, cabrón Sí, 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 sí Ojo, que bueno Falta Hombre, no Hombre, no La que eres chuta No Claro Bueno, hay que pedirlo todo, ¿no? Nada, nada Y aquí arriba Eso es, mira, mira, mira Por favor, vete la banda Te lo pido, ¿eh? Por favor Aquí está todo el día en medio Te lo pido, por favor De verdad Es que me molesta, coño De verdad Pero Es que si por el lado del mío Es una cosa que no hay sentido Entro, rematad, ¿eh? Ponla, ponla, ponla Ponlo el intro No empieces con eso, por Dios ¡Ojo! Hostia, vaya tiro, ¿no? Y con 99 de voleas también No te jodes Chuta, chuta Ya, así Pero vete, chuta, cabrón Te has liado mucho Ojo, ahí está ¿Qué hace? Hermano, ese no era, tío Esa, eh No, yo ya me tengo que redimir, macho Bueno Uy, qué bueno Uy, uno Vale, vale Por estar en el suelo Uy Es que he visto que estaba en el suelo Digo No llega Cuidado, cuidado Que llega eso, ¿eh? Hostia, que llega el de gracia Sí, sí, sí Que se frenen una pelota Que da gusto, macho Yo no sé qué pelota han hecho Venga ahí, el Hansen ahí ¡Bof, Hansen! Si es que es mi novia Voy a hacer la novia del Mario Admitiéndolo ya ¡Uy, el bullshit! El full sobre Vas a ser grande Más aún Vale Oh Vaya bloqueo, tú Se ha tenido que romper el isquio Mierda Vale, vale Se presiona Bien, hay que ir cubriendo Claro, claro Ah, qué pena El control, tío Madre mía Lo he visto dentro Con todos los tiros que han entrado así Bueno, se va ¿Qué hace? Es que, bueno Le ha robado algo Ay, qué chulo que es Mi jugador, macho Me encanta Joder Justo 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 Perdón, perdón Voy a jugar yo en serio No sabía que se podía pasar de corpión ahora este año Sí, sí La pitufina esa es No es que le hayan puesto el nombre nada más Mojas patatas se llama Lo bueno Vale, vale Toma ahí Toma tonta Toma tonta Es que, Mario Eres tan invisible para las mujeres Me cago en tus muertos La intercepción de loco Y mira, y mira Que pase Y otra intercepción De loco ¿Qué coño hago dentro de la portería? No me da ni cuenta Buena Ya está la vía Ya la puedes pitar Ahí está No, me quitan puesto en medio Poncho, quítate por lo bajo Por lo bajo, quítate No uses de mí Ay, como juega este equipo Me encanta Estamos ready para la misión La misión de ascender de división Pues yo creo que queda este partido Y ascendemos ya, eh Sí, sí Con este partido Si lo ganamos Ascendemos Y el siguiente título Boff Ojo Que atento Si es que de verdad Que locura Siempre estamos ahí Mira Mario Bueno, vale Vale, vale Está bien eso Ojo Ojo Chuta, chuta tú Ojo Ojo Alfonso Que iba a meter en la cabecilla Sí, sí, sí Vaya cabrón A lo Dani Alves De perfil De perfil Con los ojos Así En plan Cerradillo Me salen todos Menos ese Justo me habéis pillado Que no me sale Tío Joder Pero eso es que justo Más puesto en el examen Que no me salen Lo peor es que Ha quedado muy vacilón Del cabeza de Mira, así se hace Jajaja Venga, ya está Pero que pita el árbitro Perdón Ojo Ojo Boff Que pase Pero como te lo he quitado Madre mía Mételo macho La madre que me parió Ay, que cojo La madre que me parió Ojo No Ojo No Si es que A ver si tengo que ir yo A robárselo a la portera otra vez Enseñar a estos jóvenes Cómo se hace Estos jóvenes ¿Sabes? Jajaja Tú eres más viejo que yo Por eso Jajaja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buff ¿Ha sido Flecher la que la ha sacado? No, la he sacado yo Jajaja Dios Me quito Bueno Ojo Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Pero que Yo que sé Por qué la hace el trabajo Uff Fuera el juego Si llega a contar eso Me parto la polla Estaba afuera En verdad Estaba afuera Del terreno de juego Si llega a meter eso Quique Madre mía Ya, es que he sido ahí Suelta, suelta ya Le estás calentando Ah, un poco de basileo Ojo Se lo ha jugado Pero porque tengo el S de potencia de tiro ahora mismo Entonces por qué Ah, vale, vale Que bien me has visto Bueno, bueno, bueno Si, si, es que lo peor es que te he visto Uy Ay Ay Qué cantada Qué cantada tú Cómo ha cantado macho Oye, que no lo voy a llegar Bueno, voy a Masterclass de fútbol con el pase que da Sí, sí, sí Qué locura, eh Cómo me has visto, cabrón Xavi Alonso Luego Mario, tú no has visto nadie ahí, eh Yo a quién Yo me he visto a mí A mí, a mí Bueno, si yo no soy Yo no soy egocéntrico, vale Cabeza Pero yo Tienes que saber que Voy primero yo Luego yo Y después yo Segundo Mario Hostia Cómo se ha envenenado eso, ¿no? Hostia, cuidado Bueno Espérate Todos atacamos Todos defendemos Por si nadie defiende Pues yo tampoco Es un mar que avanza La inversión Hostia Bueno Está pidiendo La segunda Ojo Y te lo para Y te lo para Es que lo peor es que se lo ha parado Sí, sí Ojo Ojo Vale Ya he dicho Con la cantada que he hecho Voy a estar mamoneando Que parezca que estoy trolleando ¿Vale? Vale ¿Qué? Ojo 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 Si en la vida muchas cosas Fuera La puta calle, hombre Ah, vale Pensaba que había pitado al final Buf 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 Toma cabeza A mí me da la risa Son cinco Ay, mi puta madre Ojo Paco Cés Paco Cés Bueno Bueno Buf Ojo 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 Ay, mi novia Mario que no es tú Novia, Mario Que no, dice Porque tú no quieras Me tiene envidia Me tiene envidia a ella Por el amor De esa mujer Una vez llamada Me ha puesto celoso Pero de Hansen, ¿sabes? Bueno, qué patadón Y la negra iba a pegar una patada ¿Jue el árbitro? Sí, por doble amarilla Al cerdo ese del arbusto Es que un Ese que se llama Hitor Calvo No puede hacer nada